Si Café me gusta y les voy a contar por qué. Si Café está contigo en cualquier época del año, en cualquier comida del día. ¿Cuántas veces necesitamos algo más? ¿Cuántas veces necesitamos un impulso? ¿Quién no ha dormido nada porque alguien especial está enfermo y simplemente no podemos conciliar el sueño? ¿O un amor? ¿La familia? ¿Los amigos? Cualquier razón que nos quite el sueño y nos mantiene despiertos pensando y pensando. A veces somos como máquinas y necesitamos algo que nos ponga en slip, ¿no? No es fácil. Nada fácil. ¿Cuántas veces nos desvelamos estudiando porque nos dimos cuenta que necesitamos dar más? ¿Cuántas veces las preocupaciones o el trabajo no fueron fáciles de manejar? En la esencia de Si Café no solo está el aroma y sabor de un rico café. Está la entrega y la disposición de estar contigo ahí justo cuando más lo necesitas. Y es por eso que Si Café me gusta. Pero eso no es todo. También está ahí cuando no necesitas nada. Y todo está más que bien. Porque un amigo está en las buenas y en las malas.